¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Isa. El día de hoy les traigo mi primer maquillaje de otoño, un maquillaje otoñal. Me encanta otoño, es mi época favorita del año. Otoño e invierno son mis épocas favoritas del año. Entonces quise empezar con un maquillaje fácil y con algunos de mis tonos de sombras favoritos. Así que quédense conmigo porque vamos a empezar. Bueno amigos, voy a empezar poniéndome un poco de corrector para utilizarlo como mi primer para sombras. Y me voy a pasar la paleta Esmeralda de Beauty Creations y voy a tomar esta sombra café oscuro. Esta sombra me la voy a poner en la esquina externa del ojo. Me la voy a llevar también fuera de la línea de agua. Después me voy a pasar esta sombra café que tiene subtonos mostazas. Esta café la voy a utilizar como mi primera sombra de transición. Esta sí me la voy a llevar un poquito hasta el lagrimal porque la otra nada más la dejé hasta la mitad del ojo. E igualmente me la voy a poner fuera de la línea de agua difuminándola. Ahora me voy a pasar a la sombra color amarillo de la misma paleta. Esta va a ser mi segunda sombra de transición y va a difuminar las otras dos sombras. Y esta también la voy a utilizar para difuminar fuera de la línea de agua. Ahora sí me voy a pasar a esta sombra metálica color cobre. Esta sombra se me hace muy otoñal. El color está muy bonito y muy pigmentado. Esta sombra me la voy a poner en el párpado. Pero como siempre voy a intentar ponerla en el párpado un poquito más arriba de mi cuenca. Ya que como les he dicho en muchos de mis videos yo tengo párpado caído. Y esta sombra nada más me la voy a poner un poquito más que la mitad de mi párpado. Ahora me voy a pasar a Liquid Glam de la marca Amoruz. Amo esta sombra líquida y esta la voy a utilizar como para cortar mi cuenca. Diferente color que el tono cobre que me puse entonces hace contraste muy bonito. Para mi cara voy a utilizar primero el Makeup Perfect Primer de la marca MS Cosmetics. Este primer me gusta mucho porque me hidrata mucho el rostro y además el maquillaje me dura todo el día. Muchísimo tiempo. Entonces me encanta este primer. Después me voy a pasar a la Dior Skin Forever. Hace mucho tiempo que no utilizaba esta base. Me gusta mucho porque a pesar de que tiene muy buena cobertura es muy ligerita para la piel. Y se ve súper bonito para cualquier maquillaje que estemos utilizando. Además de que se ve muy jovial. Para mi corrector voy a utilizar el Photofocus Concealer de Wet n Wild. Este corrector me lo voy a poner como siempre en mi frente, en mi barbilla y en mi nariz para iluminar. Y bajo los ojos para ocultarme las ojeras. Este corrector también me encanta porque tiene muy buena cobertura y también dura mucho en el rostro. Y se ve muy bien con cualquier base de maquillaje. Me voy a pasar a Luz Setting Powder de la marca Amor Us. Esta nueva técnica que estoy haciendo es ponerme el polvo traslucido con esponja. He encontrado que a mí me funciona mucho mejor que ponerlo con brocha. Me dura más el maquillaje y no se mueve durante muchas, muchas horas. Entonces por eso estoy haciendo esta técnica. Me voy a pasar a la Face Form de la marca Gleek Makeup. Con este polvo me voy a contornear como siempre abajo de los pómulos, también en la barbilla, bueno en la mandíbula y también un poquito arriba de la barbilla. Ahora me voy a pasar a la Blush Palette Colors. Voy a mezclar literalmente todos los rubores de esta paleta y con eso le voy a dar color al rostro, luz al rostro más bien. Últimamente me gusta ponerme mucho rubor porque siento que se ve mucho mejor el maquillaje. Para mis labios voy a utilizar el Lipstick Mate de Bisú que está en tono 8. Este se me hace perfecto para otoño, además de que combina muy bien con el maquillaje de ojos. Para mi máscara de pestañas voy a utilizar la Explosive Look de la marca Bisú. Esta es la Waterproof Mascara y con esta le voy a dar mucho volumen a mis pestañas para completar el look de maquillaje. Este maquillaje queda perfecto con cualquier época del año, la verdad es que a mí me encanta otoño e invierno. Van a venir muchos tutoriales de maquillaje con tonos cálidos, entonces esténse preparados porque además vienen muy bonitos. Amiguchos ya llegamos al final del video, espero que les haya gustado mucho. No se les olvide compartir el video al igual que darle like y suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes para ver más contenido y para formar parte de la familia. Yo me despido amigos, les mando un beso muy muy grande y los estaré viendo en el siguiente video. ¡Cambio y fuera!